¡Libre, libre! ¡Libre! 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 ¡No nos vamos a poner a mirar! ¡No nos vamos a poner a mirar! ¡Cuatro contra dos! ¡No presionan dos, eh! Va Jesús con un compañero más. Adentro a recuperar. Ellos vienen corriendo hasta acá. Si va Brando. Con Sebastián y los otros dos compañeros. Desde ahí hasta acá vienen a velocidad. Y acá a velocidad estamos activos. Vamos empujando. Dale Brando, más a izquierda. Dale, no pares. Dale, sigue, sigue, sigue. Hay que recuperar. ¿Está claro? Buena, 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 buena. ¡Sal, sal! Vamos para adelante. Hay que atacar, hay que atacar. ¡Libre! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Muy buena! ¡Sigue acá! De nuevo, de nuevo. ¿Cómo quedamos, cómo quedamos? ¡Tacalo! 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 ¡Gira! ¡Gira! ¡Tacalo! 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 Parado, parado. ¿Cómo quedamos? ¿Solo? Sigue, sigue, sigue. Calma, no te apresures. Sebas, te van atrás. Compío, fue él. ¡Ey, izquierda, líder! ¡Izquierda! Para adelante, dale. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos, blancos? ¡Gracias!